Este Consejo de Desarrollo Agrario que se instaló en Campeche y ya asesionamos por primera ocasión es encaminar todos los esfuerzos de todas las instancias del gobierno, de todas las dependencias que tienen que ver con el sector agrario unir esfuerzos para encaminar a lo que es el desarrollo agrario de nuestro estado y en ese sentido se está trabajando, se está hablando de conflictos agrarios, de los ejidatarios, qué problemas hay de algunas situaciones todo lo que tenemos ahorita en el campo se está trabajando para ver de qué manera podemos apoyar a través de todas las instancias sumando esfuerzos para poder ir resolviendo esos conflictos. Delegada, ¿cuál sería la prioridad de la ciudad en este momento? Bueno, tenemos varios conflictos, tenemos el problema de las impresiones forestales que sabemos que hay mucha gente involucrada ahí son 70 mil hectáreas, hay muchas familias y pues bueno hay diversos temas de terrenos nacionales también hay algunos asentamientos irregulares, entonces pues se está trabajando todo el tiempo con todas las instancias de gobierno eso es lo importante de este tema, que no solo es uno tomando decisiones sino que escuchamos a toda la gente que esté involucrada en el sector agrario para poder ir avanzando en el tema